Se nos hace seguro que a partir de la vida, este condeno ha sido un carnaval negro. Nos hace hablar en vez, para perderse para ser descubrimos. Hola, 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 mi querido friki. Vamos a comenzar a hablar del season finale de Star Trek Prodigy. La emoción que sentí al ver el capítulo fue realmente increíble. Sencillamente porque pone de manifiestos todos los valores que Star Trek representa. Amor, comprensión, valor, sacrificio y bienestar entre todos. Algo del final se presiente en el capítulo anterior, en los momentos en que la Federación se debate en esa especie de guerra civil. Iniciada por los Baunacat, con el fin de destruir al enemigo que en el primer contacto los llevó a la guerra civil y posterior destrucción. Causarle el mismo daño sería una reivindicación indicada para ellos, que con su dolor y rencor a cuestas nos ven más allá de sus naices. La USS Protostar está haciendo este daño a la flota, pero los tripulantes solo buscan forma de evitar eso. El cómo hacerlo es lo complejo. Pero en lo simple siempre está lo indicado. Dar y Jenkins piensan en hacer explotar el motor de la Protostar, pero si lo hicieran cerca de las naves actualmente causarían un daño mayor. Luego de sopesar opciones con los compañeros, se toma la decisión de llevar el protocor al máximo y crear una supernova masiva, pero lejos de donde están actualmente. Y se ponen manos a la obra ante la mirada incrédula de la flota. En el medio, crean una nave hecha con parámetros indicados a la computadora para hacerlo sobrevivir a la explosión de la nave. Los niños quieren llevar al holo Janeway, con ellos porque ha sido madre y mentora de cada uno de ellos, inculcándoles los valores de la federación y la pertenencia a cada uno. Pero el holograma, al tener muchas más subrutinas que las que acepta un chip isolineal, graba un mensaje de despedida ante el inminente sacrificio. Llegado el momento de la verdad, la Protostar inicia el vuelo final. Con nuestros héroes ya a salvo en la nave construida, quedan flotando en el espacio, a la deriva, sin destino fijo y sin saber si podrán llegar a ser miembros de la Protostar. Esta explota. El sentimiento de tristeza es tremendo en cada uno de ellos. Después, volvemos a la tierra y vemos al almirante post batalla, ya cuando la Protostar hizo implosión. Y creó un nuevo agujero negro, que recibe un mensaje de Chacotei, de 52 años en el futuro. En ese instante, llegan sanos y salvos los chicos de la Protostar. Se les inicia un juicio, pero la eficaz intervención de Janeway, como abogado, consigue el objetivo de que el 95% vaya a la academia. Pero... Gwyn no podrá. Deberá volver a Solum y ser la unificadora de los habitantes de su planeta, para que el primer contacto sea un éxito y posteriormente se incorporen a la Federación. Gwyn y Dal se despiden con un tierno beso adolescente y jurando que algún día volverán a encontrarse. Después, los vemos a cada uno tomando una especialidad en la academia, pero el destino les tiene preparado algo mejor. Serán oficiales en entrenamiento, bajo la supervisión de Janeway, el almirante que reconoció los valores intrínsecos de cada uno de ellos. Y ahora, solo queda esperar la segunda temporada, para ver cuáles serán las aventuras de esta nueva tripulación, en el vasto espacio, llegando donde nadie llegó jamás.